pues sean bienvenidos más a otro vídeo de qué te hace andreas entonces vamos a continuar con las emisiones de san fierro que son según 27 en total y están contando las de cero aunque no sé si hacerlas de cero ten en cuenta que no forman parte del 100 madre holmes take it easy Garl Rand hello traveler relax man you're really killing my fucking vibe here well I'm sorry I'm fucking if your Bob oh man but I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para dónde ahora? Yo creo que tenía que haber bajado atrás, ¿no? Sí, tenía que haber bajado antes, pero no, ahí voy derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dwayne! ¿Cómo está el negocio de hot dog? ¡Es totalmente mierda! ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Mi amigo Carl está abriendo un coche. Jethro está en. ¿Cómo estás? ¡Ah, sí, genial, hombre! Tengo algo para cuidar de primero, pero... Así que, me diga dónde estarán ustedes, y me encuentro esos chicos allí. ¡Ahí está ahí! El garaje está en la pared de paredes en Doherty. ¡Nos vemos a ustedes más tarde! Ok, el siguiente paso es la estación de la estación de la ciudad. ¿Qué? ¿Tienes una mamá? ¿Por qué? Si te dijiste, la probabilidad es que tendrás una prueba en tu madre a través de un mes. Como, escucha el hombre, hombre. Es realmente serio sobre esa mierda. Ok, pero estás empezando a freírme con toda esa mierda de espacio, hombre. Que si me lo dijera, me van a meter una sonda por atrás. A ver. Cuéntame. Ni modo, si, ahí te vamos a anexar. Ahí con la policía. Te va a ir bien. Ok, sabes la prueba. No te ves interesado en nada. Estás mirando un golf ball en tu mente. Ok, estamos bien para ir. ¿Dónde vamos, espacio-cantado? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Look, what's going on, Tru? Who was him doing? Don't go there. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin, and the only reason we've been in the Cold War for the last 45 years was because Snake-headed aliens run the oil business. I think you popped another micro, guy. Good. Keep it that way. Se pega ahora sí unas alucinadotas. Vamos con Zero. Hay que atropellarlo. Que se termine la misión. Misión fracasada. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. James. Como que a casa, chofer. Yo no soy tu, Jaime. Carl, here is open in the garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius. That's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Okay, we're here. Yo creo que pasaré a ser un... A week of hard work. Son tres misiones que puedo pasar. Hey, Cesar. Come over here. What's up, B? Cesar. This is Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey. Hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no accounting. No, idiot. Property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl. This place is gonna get on its feet. And when it does, we are gonna have money. If you want to make something of yourself, you got to let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Hey, man, you chose her. I'm stuck with her. Hey, Cesar, what up? I got the lowdown on Smoke's Yay. Hey, what it is, every Monday and Friday, the cast leaves Los Santos for San Fierro. Then, every Wednesday and Saturday, a courier takes the Yay back to Big Smoke. Okay, I'll keep my eye out for him. See if I can't spoil their little party. All right, man. I think... I'll pass away. Someone is calling me. Someone is calling me. Sorry, Carl. Are you busy? Zero? Nah, man. Good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Oh, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing bar. Mi modo cero. Ahí te pierdes, amigo mío. I love that Jack Howitt, sir. What's going on? Carl, how's San Fierro? It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for their friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old officer Pulaski into trouble. Yeah. Why don't you put that up in his car and give WeTip a call? Hey, motherfucker. The code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Streetcats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Yeah, I'll go find him. Yeah, he's a Hancock Hotel in the financials. Oh, for sure. Ah, sí. Como que eso ya me interesa. Me voy a llevar... Este, que no sé qué auto es. Pero tiene cara de Sentinel. Ah. Es un Sunrise. Hay muchos. Estoy pasando, güey. Ya llegado Tiene servicio Sigue a la parca coches ¿Se vieron? ¿Se vieron? Con el afán de que me persiga a mí la policía Con el afán ¡Órale! Ni modo, y me llevo su dinero ¿Por qué no? ¡Listo! Ahora corramos En vez de correr me llevo el coche ¿No? Es mejor ¡Ah! ¡You must be the new boy! ¡Get in line! Debe ser el nuevo Vamos El ponte en línea Claro Vamos a cambiar Como aparca coches Ahí está un coche Bien hecho Ya no me fijé el color del carro De igual manera De igual manera el juego me va a decir ¿No? Espero y me diga Porque si no ya vale un madre Yo sé que ese no es Ese no es mi coche Vas wey vas Ese no es mi coche Todavía no llega el otro Verán el cuerpo O sea yo sé que puede Que el Este la misión se arruina Si ve en el cuerpo De su colega ahí tirado Pero si es el nuevo ¿Cómo saben ya identificarlo? Pero porque está desnudo Tíralo Ya está el coche Este es mi coche Muchas gracias Señor caballero Ok Lo vimos Todo por acá Y damos vuelta Y todo derecho Hay que conducirlo bien Porque si no Toca llevarlo a reparar Y no se donde Está el lugar Para repararlo Ah míralo ya Cerquitas Pero lejos De la misión Si Se me choca O algo Ahora si Hablando de versión Definitiva Aquí te ponen Un este Un gps Para donde tienes que ir El camino Más cortito Para que llegues O que te pierdes Todavía La naca Esa me hace Hello Estoy saliendo Y ese güey Se miraba bien peligroso Ese güey Que iba saliendo Ese pudo haber sido yo Fácilmente Y todo Tengo que dejarlo Estacionado ¿Verdad? Aparca el coche En corto Ya está aparcado Ay córrele ¿Qué hubo Colega Ya nos vemos Brinca 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 Si llego Llegué Traes a medio México Aquí ¿Verdad? ¿Qué hubo No puedo decir nada. Tiene la mitad de México aquí. Debe tener dos tonos de maris aquí. ¿Qué? Pero nunca lo he visto. ¿Cómo podría ser? ¡Feliz de defensa que tienes ahí, hermano! Necesitaba el coche. Ya vi por qué aquí se accidentan. Bajan esa... Bajan la bajada. ¡Muy rápido! O la subida. Para mí es subida. Para ellos es bajada. Y la toman muy rápido. Y en Fast and Furious. A la siguiente. ¿Qué pasa, Carl? ¿Qué diablos está pasando? ¿Te veo como un coche a ti? ¿Qué? Esos coches siguen diciendo mierda a mí. ¿Quién ha dicho eso a ti? Los coche de trabajadores de construcción. Voy a los coche. No, espera. Tengo esto. Tengo que enseñarles un poco de respeto. Sí, es cierto. Sí. He estado pensando en comprarme algo nuevo. ¿Vas a hacer qué? No, CJ, no hagas esas cosas terribles. Destruye todos los módulos. Y termina con el capataz. Hay una máquina que te ayudará con ese trabajo. Vamos a ir con el carro. Primero. ¿El carro podrá...? No. ¡Órale! ¡Órale! Hasta allá. Esa hueé ya se panic... ¡Órale! 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 Y así fuera. O para nadie más. Ya acabé con todos los trabajadores Ahora Vamos a subirnos a esta madre de acá Siguen vistiéndolo Tendré tiempo todavía Ya están destruidos todos los módulos Espíame ahí estoy yo Oh no puede ser pero si me cago en todo Y ya no hay nadie Te imaginas que todo lo embarrado que se lleva ahorita Ok Ahora toca a su Dejemos caer todo el cemento Opinión personal Se pasó de lanza el CJ la neta Era darles una lección o exterminarlos a todos Ya no más pasadote de lanza Si me haces esto a mi Me lo haces a cualquier resto de mi familia Aplico esa el wey Bueno pues yo creo que ya está aquí Dejaré el video Uno cortito no más con tres misiones Pero sí Si 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 Dwayne, tú eres un hombre fuera, cuando se trata de conducir, pero Cesar, nos dijo cuántas caras tienes que pasar, hombre, y yo y Dwayne estuvimos como, ¡guau! ¿Qué es tu punto, Jethro? No, no punto, hombre, no punto. Just que hay una escuela avanzada de conducir, como justo en la calle de la garaje, como en Doherty. La escuela de conducir? Exactamente lo que estás diciendo, hombre. Nada, nada, nada. Era la idea Dwayne. Creo que estás, sabes, cool y ****. Mejor ir, CJ. Nos vemos luego. No insinúo nada, lo malo es que sí tengo que hacer la de la escuela para avanzar en las misiones. Y yo no tengo intereses en hacerla, pero tengo que... Entonces, aquí dejo el videito, entonces ya para el siguiente seguiré continuando con las misiones, con esa de allá y con la autoescuela. Creo que la autoescuela me va a llevar mucho tiempo. Voy a hacer otro video igual de cortito. Espero. O creo. Bueno, entonces sin más, nos vemos en un próximo video. Pásenla chido. Y ya. Adiós. 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 Adiós.